¿Cuánto seguirá ignorando América que el mundo está en guerra? Desde Berlín, Roma y Tokio nos han descrito como una nación de débiles y playboys que contratan a ingleses o rusos e incluso a soldados chinos para que luchen por nosotros. Me voy a la guerra. Será mejor que vuelvas, por el bien de los dos. Nos han entrenado para que creamos que somos invencibles. Nuestro pueblo piensa que Hitler y sus asesinos nazis son solo un problema de Europa. Es que alguien piensa que se puede vencer sin plantarle cara al peligro. El arma de despliegue ofensivo japonés. Siete de diciembre. En 1941. Una fecha que vivirá en la infamia. Estamos en guerra. ¡Siete de diciembre! Gracias por ver el video.